Hola chicos, aquí estamos otra vez dentro de más un nuevo vídeo En el día de hoy, hoy estoy muy feliz Muy feliz, no, estoy demasiado feliz Extremadamente feliz, ¿por qué? Porque hoy, a pesar de todo Vamos a vivir un desfile de día De muertos, la verdad es que es una locura Si es verdad que hemos perdido Ciudad de México por diferentes cosas Lo que hemos comentado un poquito Pues fue el tiempo más que nada Hemos tardado demasiado en maquillarnos Culpa nuestra totalmente, pero Estamos en Michoacán, en Morelia exactamente Y por aquí, hoy, a las 6 Es de la tarde, es el desfile de día de muertos También nos vamos a maquillar, pero Esta vez va a ser mucho más rápido, vamos a intentar Encontrar a alguien de la calle Y si no, compraremos nosotros algo y nos maquillaremos Así como podamos, lo más rápido posible Para estar ready a las 6 O antes más bien, más bien Alguna horita antes Si tú te pintas en vez de un catrim vas a parecer un catrim Pero no pasa nada, así que nada Pues imagínate tú, o sea, imagínate yo que te tengo Pintar a ti, así que nada Chicos, chicos, chicos Regresemos porque haya un puesto Estoy muy feliz Hoy vamos a vivir por fin Un desfile de día de muertos Y me han dicho que es mucho más bonito No sé por qué Pero me han dicho que es bonito Porque no es tanto Halloween Sino que es algo más tradicional O sea que me gusta Me gusta la idea Es un poco para De alguna manera Arreglar lo que pasó en Ciudad de México Bueno, más bien lo que no pasó Y claro, por eso Lo que arreglar para nosotros Así que nada chicos Vamos para allá A ver si encontramos a alguien Que nos pinte la cara Y si no, nos la pintaremos nosotros Chicos, estamos aquí en la calzada Fray Antonio de San Miguel Hemos visto ahí a unas chicas Que parece que sí maquillan A ver, a ver Pero antes quiero ver la calzada Porque me parece preciosa Sí O sea, estoy viendo un montón de figuritas Un montón de cositas puestas Allá en el suelo me parece que hay cositas De jambazuchi y tal O sea, en Ciudad de México había cráneos Y aquí hay como perros Sí, hay perritos No entiendo el por qué chicos Si me podéis explicar Oh, qué bonito dibujo tiene Pero también es todo pintado así Espectacular Porque mira, ahí hay otro Sí, sí, sí Hay mucho así Y atrás también había otro Chicos, ¿por qué? ¿Por qué se ponen perros? Voy a intentar preguntarle a alguien A ver si sabe Disculpe, una pregunta ¿Por qué ponen perros por aquí? No, no sabemos tampoco Nosotros también estamos visitando Vale, vale, gracias Qué bonito Muy nice Mira, te pone todo lo que tiene que tener un altar ¿Sí? Sí Ah, el perro es el guardián del inframundo El que ayudará a cruzar a las almas a la primera dimensión Por eso está todo lleno de perros Ah, qué bueno El guardián del inframundo Qué cargolás Chicos, esto es precioso de altares Hay cositas hechas que son preciosas Todo muy colorido por día de muertos Hay cositas en la arena puestas Como dibujado con la arena en el suelo Es precioso todo Precioso, de verdad Chicos, este altar me supongo que será por las mujeres fallecidas, ¿no? Chicos, nos vamos a vaquillar Aquí en la calle A ver qué tal me dejan La verdad es que no me afeité ni esto, tío Pero bueno Es lo que hay El bigotillo Permanece siempre Vamos Bueno, bueno, bueno Yo creo que quedé bastante nice ¿Vosotros qué decís? Dejadme en los comentarios Bueno, espectacular Ahora va Aldarita Aldarita Va a estar complicado ese, ¿eh? No, va a ser sencillito Ah, bueno Pues venga A ver qué sale Ella no va con blanco, ¿no? No Ah, ok En este momento la verdad no tiene mucha forma Pero hazme caso de poco a poco Poco a poco Nada Terminado Ya terminé Me voy a ver Estás muy guapa, ¿eh? De 20 años Me tardé un buen Estamos muy, muy guay Estás guapa, ¿eh? Me gusta, me gusta Gracias Chicos, ya estamos listos para el desfile Estamos a contraluz Mira, mira, mira Ponemos a la luz Incluso, no sé si se notará en cámara Pero brillamos, ¿eh? Brillamos, brillamos Aquí sobre todo los ojos Los mofetes Me da el sol un montón Mejor a contraluz Mejor así Así que nada, chicos Nos vamos a comer algo Para estar ready para el desfile Hoy sí, estamos tres horas maquillados Cuando estoy en piente Correcto ¡Vamos! Así que nada, chicos La verdad es que Hemos tardado muy poco En total una hora A lo mejor con los dos Sí Muy poco Así que nada Nos vamos a comer Que tengo hambre No he comido nada No he desayunado nada Quiere decir que estamos por el centro histórico de Morelia Y me ha parecido impresionante Y es precioso Me encanta, la verdad O sea, es uno de los centros históricos más bonitos De los que hemos estado Sí, la verdad Me parece súper, súper bonito Muy bonito Es tuper Es tuper Es súper colonial Todo así Con los arquitos Todo de piedras O sea, se me está pareciendo increíble Y creo que vamos a ir por el callejón Del amor Del amor El callejón del enamoramiento O no sé cómo se llama Pero hay un corazón Hay un corazón Y vamos a ir de tranquilidad a comer A descansar un ratito Y luego ya por la tarde Pues nos juntamos con Cris Con Carmen Pero después de comer Hay que ir al apartamento Corriendo para Vestirnos Vestirnos Y ya luego vamos al desfile Y es decir que igual No vamos a ver el desfile Sino que vamos a Participar en el desfile Correcto O sea, vamos a ver Y también a meternos dentro del desfile Así que puede ser una cosa espectacular ¿Qué tal, bro? ¿Cómo están? Muy bien Por aquí andamos Chicos Ya acabamos de comer Vamos a comprar ahora el... ¿Cómo le llaman? La crinolina Crinolina para Andara Para el vestido Porque el otro ¿Dónde te lo dejaste? En Ciudad de México Y aparte estaba roto Ah, pues nada Así que vamos a comprar otro Y ya nos vamos a cambiar A ponernos guapos Y al desfile Por fin Dale, preparada para el desfile Preparada, preparada Por fin Estás muy guapa Tú, no, no Yo soy la novia cadáver hoy Mamma mía Me ha maquillado un niño de tres años Christopher ¿Estás listo? Ah, no me grabes cabrón Si ya sabes cómo estoy Mira, mira qué cara Guapísimo Bueno, para verlo he hecho El truco está mal Voy a hacer algo de truco o trato Pero bueno, bueno, bueno Pero qué mujer Pero qué mujer que tengo Dios mío Qué cosa más hermosa Ahí, barriendo el suelo De las calles de Morelia Por cierto El bolsito Es Está hecho a mano Está pintado por un artista Está intervenido por un artista Y Muchísimas gracias Porque nos lo han regalado Modern Glovers Por si lo queréis seguir Y bueno, Lara y yo Escogimos el nuestro Sin saber una y la otra Lo que había elegido Entonces Muy casualidad Solo hay dos Pero muy bonito Exacto No hay más Es súper cómodo Pero hoy llegamos Sí, hoy llegamos seguro Vamos Casi con una hora de antelación Bueno, que no te hagas No Chicos, nos vamos Al desfile Esta vez sí Llegamos con bastante antelación Así que no hay manera De perderse Lo estamos aquí A dos pasitos De donde comienza Por ahí atrás está Chris Carmen Oye, nos han dicho Que este desfile Es precioso Es muy clásico A nosotros también Nos lo han dicho Suscriptores Que es incluso más bonito Que el de la Ciudad de México No hay mal Que por bien no venga Así que Vamos para allá A ver qué nos parece Estoy viendo ya mucha gente pasar Así que Pinta bien Hola chicos Espectacular Chicas hermosas Por aquí Hermosuras Desfiles Carrozas por allá Oh, qué maravilla Qué vestido más bonito Gracias Un placer enorme Chicas, chicas Un momento Perdón Sé lo que vas a hacer Ser sinceras ¿Cómo veis el maquillaje de Chris? A ver Se ha hecho lo que se ha podido Se ha hecho lo que se ha podido Se ve bien Se ve bien No es que nos lo perdamos Sino que vamos a desfilar En el desfile de Día de Muertos Aquí de Morelia Michoacán Espectacular Qué maravilla Madre de Dios Qué hermosura Una pregunta ¿Cómo es posible ir tan guapa en la vida? No la sé No, es precioso tu vestido y tu cara y todo Gracias Increíble ¿Te llevó mucho tiempo? Algo, sí Sí, ¿no? Sí Pues felicidades porque te quedó espectacular Muchas gracias Buen día Mi amor, estás hermosa ¿Podemos tomar una foto? Parece Dari Yo quiero ir a... Sí Y chicos, lo que tenemos por aquí son escuelas Por aquí también un grupo de ballet, ¿no? Sí Qué hermosura Qué guapa que está Dios mío Espectacular Y mira qué vestido, ¿eh? Chicos Ha llegado este hombre aquí Este buen hombre Mira qué me ha regalado Espectacular Lo mejor Muchas gracias Hermano Gracias por venir Gracias de verdad, ¿eh? Qué camarón que me lleva Qué locura Chicos, ya era impresionante el vestido Mirad ahora esto, por favor Pero madre de Dios Pero madre de Dios ¿Cómo es el truco de que vaya así tan alta? Que va alguien abajo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hace alguien ahí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pienso al desfile Espectacular Vámonos Bueno Espectacular, vámonos Estoy nervioso Esto es una locura, ¿eh? ¿Pensaste alguna vez al Dara Desfilar en un desfile de Catrinas Aquí en México? Lo único que sabes Donde desfilé En una caballata de Reyes Mago ¿Qué? Pues yo la vida me pasó eso Qué suerte Me siento afortunado Por primera vez voy a desfilar En un desfile, vamos Chicos, yo tengo mucha vergüenza ¿No tenéis vergüenza, en verdad? No, yo no Yo la verdad es que sí Un poquito, ¿eh? Yo no tengo Pues que vas tapada ahí No se te ve casi Estamos aquí en el medio de la nada, en verdad En medio del desfile Tenemos un hueco enorme por aquí Y otro por delante Como para lucirnos, dicen Que nos alejemos Nos van guiando Donde parar, donde no Se nota que somos principiantes ¡Dios españoles! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¿Qué onda? ¿Qué onda? De Valencia una La otra es... Yo decía la de Valencia Yo voy a llamar a otra Valorí y tú Sevilla Sevilla, hombre Eso era... Vale, disfrutad Estoy acojonada ¿Por qué? Me da mucha vergüenza Me siento muy observada Es como que millones de ojos Me están viendo Bueno, pero eso pasa En los vídeos de YouTube Ya, pero no me ven directamente Aquí sí Chicos, nos comentan Que están aplaudiéndonos Porque les gusta nuestro traje Y nuestro maquillaje Sí Es espectacular Pero es que yo me siento mal Porque es que todo el mundo Está a hacer algo Nos delante bailan Nos delante bailan Nos delante son impresionantes Y nosotros lo que hacemos aquí Hubo esta cosa Chicos, es una locura estar aquí La verdad es que todo el mundo Me está observando Y es un poco extraño Incluso nos están guiando Donde pararnos Y donde no Porque no tenemos ni idea Pero es una sensación Muy guay Muy bonita la verdad Estoy súper a gusto Y agradecido de estar aquí Y al final no hemos podido ver El desfile en sí De Ciudad de México La gente aplaude Qué bueno Es que está muy guay La de atrás Es espectacular Y lo que decía Al final no hemos podido ver El desfile de Día de Muertos En Ciudad de México Pero poder estar Dentro de uno Es una locura ¿Sí o no? ¿Qué sientes, Dari? Ahora yo Los nervios como que se me fueron Pero igualmente No sé Me siento privilegiada realmente Luego es verdad que sí Que estamos al principio Así que al final Podremos ver Todo lo que viene detrás Y me gustaría también Enseñaroslo a vosotros Pero está siendo una locura Chicos, se ve la catedral al fondo Y es preciosa Allí es donde vamos a terminar Luego nos daremos un rodeo Hacia la parte de atrás Porque estamos al principio Y así también podemos Ver el desfile que hay detrás Obviamente Ver todo el desfile Es lo bueno de estar adelante Gracias Un placer, ¿eh? Un gusto Espero se te estén pasando bien Increíble Dale, dale Gracias, brother Gracias, gracias Chao, chicos Adiós, dios Adiós Chao, chicos ¿Qué tal? Uy, qué guapos Qué guapa que tú eres Hombre ¿Qué pasó con la crinolina? Al final sí Pues estás por dentro Pero te ves muy bien ¿Sí o qué? Sí Está linda Súper guapa Enamoradísima No te creas Chicos, estamos llegando a un punto En donde está todo Morelia Nos han dicho que aquí está todo Morelia Y realmente está un montón de gente acumulada ¿Qué tal llevas que estés delante de todo Morelia? No, ahora sí que tengo vergüenza de nuevo Hubo un paseíto que dije yo Bueno, ya se fue Pero aquí hay un montón de gente Es muy gracioso porque la gente que nos reconoce Grita Grita, nos saluda y queda un poco Y yo me quedo como ¿Y quién es la persona que está gritando? Qué gracioso, de verdad Hay muchísima gente Ya estamos llegando, chicos Nos dijo Iván Y aquí como unos 15 minutos para llegar La verdad Ya los dueños se me fueron otra vez Pero hay mucha, mucha gente Sí, hay muchísima gente Hola, ¿qué tal? Vente guapa Chao Chao ¿Cómo, cómo? Dile, dile Si así está la muerte Llévame, chiquito Estoy casado Así pasa Se nos van los buenos Chicos, hemos llegado a la catedral La tenemos aquí delante Todavía no la he visto por completo A ver, Dari Nuestra primera reacción a la catedral Increíble Increíble Bueno, es enorme Es preciosa Mirad esto Gracias A ti Vente, vente, vente ¿Qué opinas de la catedral? Es impresionante Es preciosa Y Enorme Muchas gracias Y andan bien lindos Y eso Hola Hola Chicos, increíble Después de lo que pasó ayer Estar aquí Viviendo el desfile Bueno, más bien Ayer no, antes de ayer Antes de ayer Bueno Increíble estar aquí De verdad Me parece una locura Realmente poder Estar en un desfile Realmente desfilando No viendo el desfile Sino desfilando O sea, yo creo que esto Arregla cualquier cosa Sí Que por tema tiempo Pero mira Hemos llegado Hemos desfilado Estamos aquí En medio de Morelia En la pura catedral Con un montón de gente Me parece increíble De verdad Claro ¿Qué tal? Gracias Hasta luego Ya vamos saliendo del desfile Chicos Ha terminado Increíble Impresionante Me encanta la Morelia Te lo juro Es muy bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos viendo aquí? No, es simplemente para decir Que esto es una locura Chicos Impresionante Impresionante La catedral Toda la gente Viéndolos Desfilar aquí En este desfile Es tan importante Un sueño cumplido más Increíble Increíble Impresionante Muy afortunado Me siento Gracias Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué le están pasando? Perfecto ¿Todo bien? Uy Me encantó ¿Qué tal, bro? ¿Qué pasó, carnal? Yo dije Me tengo que topar contigo, carnal La neta Sí, desde allá dije Sigue duro, ¿eh? Sigue duro Gracias Vengan todos Ay, miren al chico Que le encantan las cámaras ¿Qué tal? Vamos a grabar un videíto Muy guapos, ¿eh? De verdad Muy, muy, muy lindos Y qué bueno Que vinieron aquí a Morelia Ya tenía muchas ganas Me encanta Morelia Gracias Gracias Vaya bien Gracias Pero qué cosa Es la más bonita que tenemos aquí en Fred Gracias Espectacular Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Bueno Un aplauso, ¿no? Un aplauso ¿Cómo andamos? Mi Instagram es Giovanni Vásquez Para los que me quieran ir a seguir Ahí subo todo acerca de mis rolas Pues ahí vamos a estar ¿Y el tuyo para las chavalitas? Isaias Ortega Ya saben, síganme Soltero Mandan mensajes Sin ningún problema Ay, qué bien Un placer Caballo con caras de charla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero dónde es? A ver, ¿cómo lo... ¿Pero se apunde? ¿Pero se apunde? ¿Pero se apunde? ¿Pero ya no se va a decir? ¿Pero? ¿Pero se apunde? Ya sabes que a mí me encanta el salimado ¡Muy hermoso! Me voy a sentir muy feliz de verlo Vale, a ver un grito A ver, a ver ¡Muy hermoso! ¡Espectacular! ¡Chica, un besado enorme! Ahí vamos Dale Increíble El mezcal que nos acaban de regalar Nos lo acaban de regalar Muchísimas gracias Lo probamos, ¿no? Lo probamos Hay que probarlo, ¿no? Gracias Sí, sí, sí Es pinta de estar nice Es de Oaxaca, ¿no? Es un espadín Y es artesanal Tiene que ser artesanal Vamos, vamos, vamos Ojalá hubiésemos conocido antes Y vamos a servir este Salud, chicas Salud ¡Muelen! ¡Uf! ¡Muera hermosa! Está muy rico ¿Es fuerte? Pero está muy bueno Has puesto cara de fuerte, ¿eh? Has puesto cara de fuerte Pero está muy rico Te lo juro, pruébalo Sí, sí En el nombre del padre, del hijo Y del espíritu es alto Amén Eso no se ve así Se le dan besos, animal Se le dan besos Espectacular Pues chicos Hasta aquí el día de hoy Espectacular Haber estado en el desfile De aquí de Michoacán De Morelia Me parece una locura Pues sí Con la música Exacto Así que nada chicos Me parece increíble Es verdad que no hemos visto el desfile Sí No, no Pero hemos participado en él Así que qué mejor que eso La verdad Nos llevamos una impresión increíble de aquí Una experiencia Inolvidable Así que nada chicos Un besado enorme Nos queremos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 No, 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 no.